Construir un legado no es sencillo, pero a lo largo de los años hemos sabido cómo hacerlo. ¡Feliz Bicentenario Perú! ¡Cuyacuiki Perú! ¡Causachum Perú! ¡Llegó el CyberWow! Este 8, 9 y 10 de abril, con más de 70.000 productos, exclusivo en Sodimac.com ¡Fiderfield! ¡El reto es contigo! ¡Suscríbete al canal!